A pie de calle el sentimiento es generalizado. No pagamos todos por igual. La subida del IVA a todo el mundo es un desastre. Los que más tienen son los que le voy a pagar un poco más. Y así lo recoge la última encuesta elaborada por el CIS. Según esta, 8 de cada 10 españoles consideran que el reparto de impuestos no es equitativo. Una percepción común, pero que se ha visto incrementada con el estallido de la crisis. No podemos ignorar que en este momento nuestra renta está muy deteriorada. Las políticas de recorte en materia de educación, sanidad o infraestructuras han disparado al 65% el número de encuestados que creen recibir menos de lo que ellos aportan al Estado. Cada vez pagamos más y tenemos menos servicios. Ahora con tanto recorte. Están ajustando, ajustando, ajustando. Lo hemos perdido de un plumazo todo. Según Ana María Pita, catedrática en Derecho Financiero, es necesario establecer diferencias a la hora de analizar el sistema fiscal. Pita considera excesiva la subida de impuestos de carácter general como el IVA, pero cree que el nivel recaudatorio de nuestro país es muy bajo en relación a impuestos como el de sociedades. Los sistemas tributarios deben tender a simplificarse, a tomar bases que efectivamente capten riqueza cierta y a no pretender grabarlo todo. Otra de las cuestiones que más nos preocupa es la economía sumergida. Es imposible porque se vería muchísima más gente en la calle. Según el 90% de los encuestados, en nuestro país hay mucho o bastante fraude fiscal y solo el 3,6% cree que hay pocos engaños a Hacienda.